La izquierda se cansó de determinar, con todo acierto, que las causas de la criminalidad, que los factores criminógenos fundamentales, es el modelo económico. El modelo económico del fraude amplio es el modelo económico de la dictadura militar. Por lo tanto, los primeros responsables de la criminalidad común en nuestro país son el presidente Vázquez y el ministro Astori. Tenemos que cambiar el modelo para poder atacar el factor criminógeno fundamental. Eso queda absolutamente claro. En el interín nos están matando. Por lo tanto, en el interín tenemos que tomar medidas eficientes. El gobierno que tenemos, lamentablemente, es este. Lamentablemente es este. Pero yo quiero que, aun teniendo a estos desalmados, caraduras, que además de terroristas de Estado por omisión son corruptos, no sigan matando inocentes. Y para que no sigan matando inocentes tenemos que frenar esta situación de guerra interna. Si nosotros tenemos una intendenta, como es Adriana Peña, que dice que en La Valleja se vive una situación de guerra, que las fuerzas de Bonomi no pueden controlar. Estamos hablando de una ciudad, ¿de cuántos habitantes tendrá el centro de Vina? Pero el centro de Vina no pasará de 6, 8, 10 mil habitantes, 15 mil cuando mucho. Y si en una población reducida de 15 mil personas, el inepto de Vázquez y el inepto de Bonomi no pueden terminar con un clima de guerra interna, ¿qué dejan para el país? El tema, amigos... Es un barrio poblado de Montevideo. Sí, efectivamente, efectivamente. El problema, amigos, es que el tema del narcotráfico es un tema estratégico. El tema del narcotráfico se debe atacar por arriba y no por abajo. Y cuando nosotros decimos por arriba, estamos diciendo de los banqueros, estamos diciendo del sistema financiero. Y resulta que estos entreguistas que gobiernan para la oligarquía banquera, lejos de investigar a los bancos, le han dado el monopolio del manejo de nuestro dinero. Es decir, manejan el dinero del narcotráfico y manejan toda la masa del dinero que ganan los uruguayos. Esa es la perversidad de la ley de banca. Ahora, analicemos ese comportamiento del ministro de la Suprema Corte de Justicia. El ministro de la Suprema Corte de Justicia instrumentaliza, utiliza la violación de los derechos humanos que da por descontada y además se lo corrobora quien la sufre, para que el individuo no vuelva a delinquir. Señores, eso es una violación total y absoluta del Estado de Derecho. Los ministros que fueron a Las Rosas no ingresaron a los pabellones a constatar cuál era la situación de vida, la situación existencial. Es decir, tenemos una Suprema Corte de Justicia que llevando a la eliminación total del Estado de Derecho instrumentaliza la violación de los derechos humanos en los campos de concentración de Vázquez y Bonomi para decirle al individuo, bueno, no vuelva a cometer delito porque si no, ¡de vuelta la tortura! Eso es lo que está viviendo el Uruguay. Es esa misma Suprema Corte de Justicia que dijo que era constitucional la esclavitud banquera y que los bancos privados, empresas capitalistas que se caracterizan por el fin de lucro tienen a su cargo, y es constitucional según esta Corte que controlen al resto del pueblo que esta Corte considera que es por definición evasor. Entonces, una empresa capitalista con intereses privados, individuales, egoístas, netamente de rentabilidad se le asigna una función pública de contralor invocando el interés general. Cuando llegamos a estas perversidades conceptuales, amigos, no debe de extrañar lo que vive el Uruguay. No debe de extrañar que estemos en una situación de guerra interna. Y cuando se pierden todos estos parámetros desde el Estado y cuando el Estado se vuelve criminal, los criminales comienzan a utilizar el sicariato contra esos funcionarios públicos que perdieron legitimidad, que son vistos por los delincuentes como delincuentes. Es decir, que hay una percepción de pares y eso está pasando en el Uruguay. Percepción de pares. Y eso va a llevar que los funcionarios públicos de todos los sistemas estén expuestos al sicariato. Porque esta es la perversidad que ha instalado el fraude amplio con la complicidad de los partidos de la falsa oposición y de instituciones que, lejos de preservar el Estado de Derecho, utilizan, instrumentalizan la violación de los derechos humanos como elemento intimidatorio para no delinquir. Verdaderamente, amigos, el panorama es bochornoso. Lunes 7 de mayo de 2018, un nuevo programa del Poder Real con el doctor Gustavo Salle y el doctor Enrique Viana. Vamos a escucharlos. Buen día. Bueno, vamos a comenzar contestándole a dos autoridades del Poder Ejecutivo que en estas últimas horas se han referido a la situación de inseguridad interna que vive el país. Yo diría que le voy a contestar a dos desalmados, a dos irresponsables. Me refiero al hermano del Presidente de la República en su calidad de subsecretario del Ministerio del Interior y al titular de la cartera de defensa, al señor Menéndez. El señor Vázquez, que es vecino mío, vive a 60 u 80 metros de mi casa, tiene todo tipo de sistema de seguridad electrónico y además cuenta con custodia de carácter personal, guardaespaldas, que están normalmente o bien en una camioneta Toyota Ram 4x4 o a veces usan unos Suzuki última generación, algunos color azul, otros grises, es decir, tiene todo un sistema, en verdad, articulado, sistematizado, de seguridad personal para él y su familia. Hace pocos días, yo vivo frente al preuniversitario de Carrasco, Carlos, amigo nuestro, portero, trató de evitar la rapiña de un celular de uno de los muchachos estudiantes de ese colegio privado que fue abordado por dos individuos en moto cuando Carlos trató de interceder, intentaron dispararle y por fortuna los proyectiles no salieron y es así que hoy de mañana yo pude saludar a Carlos como lo hago todos los días de haber salido los proyectiles tal vez Carlos ya estaría bajo tierra. ¿Por qué cuento esto? Porque este señor salió a decir que no se vive en el país un estado de guerra y que quienes dicen eso desconocen la guerra. Por supuesto que la guerra tiene distinta intensidad, ¿verdad? Pero cuando uno habla de guerra se está refiriendo a una confrontación de importante dimensión que abarca todo el país que no tiene reglas de juego y fundamentalmente donde es imprevisible la metodología que vaya a llevar adelante la parte beligerante. Gustavo, Gustavo, buen día. Buen día. No me interrumpa, pero cuando te escucho hacer esa descripción hay que recordar que el señor Jorge Vázquez participó de toda esa descripción que tú haces en el pasado. Que fue protagonista de una guerra interna, recuerden que en su momento se sancionó con apoyo del Partido Colorado y del Partido Nacional la ley 14.068 que fue la ley que estableció el estado de guerra interna, ¿verdad? Es decir, Vázquez sabe de la guerra interna porque él participó de la guerra interna y participó de la guerra interna cuando el sistema en el país era un sistema formalmente democrático como el que vivimos actualmente. A mí siempre me gusta hacer esa distinción. Incluso me quedó razonando la cabeza lo que tú dijiste. El grado de imprevisibilidad de esa guerra era una guerra con un grupo clandestino que se movía de distintas maneras y que atacaba es profeso por los lugares más impensados muchas veces que se podían imaginar. Entonces, ese grado de imprevisibilidad lo conoce muy bien Jorge Vázquez y fue parte de ese grado de imprevisibilidad en el pasado. Y es bueno destacar que ese grado de imprevisibilidad llegaba incluso a afectar a individuos absolutamente inocentes y nermes ¿verdad? Como fue el caso del peón de estancia Pascasio Váez de la estancia Espartaco que por el hecho de haber visto la tatucera fue ejecutado sin piedad ¿verdad? Por quienes hoy ocupan cargos de gobierno y todavía no solamente ocupan cargos de gobierno sino que salen a pontificar sobre la paz a nivel nacional y a nivel internacional. Forma parte de esa metamorfosis perversa que sufrió el Frente Amplio convirtiéndola sin lugar a duda en la fuerza política más nefasta que haya tenido la historia del país. Pero quiero contestarle lo siguiente vivimos una situación de guerra fratricida ¿verdad? Una situación de conmoción interna que la ineptitud total de el presidente Vázquez del ministro Bonomi y de su subsecretario Jorge Vázquez profundizan día a día por incumplimiento de la constitución nacional yo siempre les recuerdo amigos esto tiene que quedar grabado el constituyente fue muy exigente con el presidente de la república y le dio herramientas para que pudiera cumplir con esa exigencia el artículo 168 numeral primero de la constitución de la república impone como primera obligación del gobernante del presidente de la república recrear en el país un clima de orden y tranquilidad ya no de seguridad es decir que está en un estadio previo mucho más exigente que es el de armonía paz social que por supuesto estamos muy lejos de cumplir vale la pena recordarle a estos dos individuos a estos dos desalmados yo quiero ser bien claro los considero dos desalmados a Jorge Vázquez y al ministro Menéndez que hoy por hoy se está ejecutando gente por el solo hecho de desempeñar una función pública por el solo hecho de desempeñar la función de seguridad interna del país la ejecución del funcionario policial en progreso es el señor Silva es una clara muestra de que hoy se está matando se está ejercitando el sicariato por el solo hecho de ser funcionario policial si eso no representa una situación de conmoción interna si la cantidad de homicidios que diariamente se cometen en el país la cantidad de rapiñas la situación de inseguridad yo me permito recordarle a estos dos desalmados que en la noche del sábado si mal no recuerdo una familia es secuestrada en el balneario San Luis uno de sus miembros la señora dueña de un supermercado es trasladada al supermercado allí se le obliga a retirar una cantidad de dinero evidentemente bajo amenaza de inferirle daños a quienes habían quedado secuestrados metodología que en nuestro país honestamente en el pasado cuando Topolansky Mujica Bonomi Jorge Vázquez tomaban las armas ¿verdad? hasta ese momento era prácticamente inexistente era prácticamente inexistente y mataban policías y soldados mataban policías y recuerdo el homicidio de los cuatro soldados en el jeep que fue incluso en su momento se quiso hacer creer que había sido un autoatentado de la central de inteligencia americana para recrear todo un clima de hostilidad con respecto a los militares y después el tiempo demostró que no que había sido sencillamente una ejecución yo Gustavo perdóname si no adelante pero siempre me quedan las dudas en cuanto a las motivaciones de no atender notoriamente como está ocurriendo ese estado de intranquilidad al que tú hacías referencia o es cola de paja por el pasado porque en el pasado los mismos que nos gobiernan hoy mataron y mandaron matar policías y soldados puede ser puede ser parte de la motivación o puede ser la motivación entera y me pueden quedar las dudas o esto sirve como distracción como cortina que asusta a la gente que preocupa a la gente y la gente está preocupada obviamente porque tiene que salir a trabajar y no sabe si va a volver a su casa y detrás de esa distracción detrás de ese telón de circunstancias pasan otras cosas se cometen otros delitos a otros niveles que el ciudadano no tiene tiempo para siquiera aventurarse a conocer porque está preocupado por salir a la calle y llegar a su trabajo y volver a su casa mira Enrique yo el otro día discutía con el amigo Béscovi que nos encontramos en la peatonal Sarandí y me decía me reprochaba el hecho de que nosotros hubiéramos solicitado que este gobierno que estos individuos apelaran al instrumento constitucional de las medidas de seguridad entonces estábamos en Sarandí y Bartolomé Mitre le dije Béscovi levanta la cabeza ahí tenés una cámara le digo que nos está filmando y seguramente hasta nos puedes estar escuchando la criminalidad interna ya sirvió como justificación para desarrollar todo un sistema de control del ciudadano total y absoluto ese control total y absoluto está destinado a mantener el estatus quo de dominación de la oligarquía respecto de la masa es decir en el fraude amplio estos sujetos instrumentalizan viabilizan lo que tanto predicaron lo que tanto criticaron de los partidos tradicionales y de el gobierno militar que era bueno licillanamente recortar las libertades y establecer todo un sistema de control por cierto que ninguna fuerza política tuvo la complicidad de la burocracia corrupta sindical carnera amarilla del PIT-CNT en permitir ese control un control que va más allá del control referido a la seguridad física a la seguridad política ya el control pasó a otro nivel inédito en el país que es al control económico a través de la bancarización obligatoria o la esclavitud banquera le decía entonces y al control de la intimidad de la persona el control de la intimidad de la persona el control financiero económico de las personas hoy se sabe las personas qué es lo que compra qué es lo que dejan de comprar dónde contratan determinados servicios dónde duermen en la noche efectivamente absolutamente todo y bueno las últimas revelaciones a nivel internacional con respecto a las redes concretamente facebook también nos pone de manifiesto como siguiendo los lineamientos que en su momento expuso muy claramente Siviv Brzezinski respecto a que la tecnotrónica era todos estos elementos de la tecnología moderna eran para el control para el control de la élite para el control obviamente de los amos del mundo entonces estamos en un clima fratricida estamos absolutamente desbordados por la criminalidad y estamos ante un gobierno absolutamente inoperante yo quiero también desmistificar otro aspecto que es el tema de la relación de las fuerzas armadas con el pueblo y con el estado si estos que se llaman de izquierda si estos que posan de izquierda tienen tantos peros tantos reparos con respecto a las fuerzas armadas que efectivamente desarrollaron terrorismo de estado crímenes de lesa humanidad para implantar el modelo económico que continúa Mujica Vázquez y Astori que quede bien claro que la dictadura militar se implantó como un medio para establecer una política económica política económica que estos perversos estos travestidos profundizaron así que siguen los lineamientos de la dictadura militar en materia económica en materia de violación de los derechos humanos yo creo que han sobrepasado las violaciones de los derechos humanos en el país porque el terrorismo de estado por omisión que siempre le endilgo al presidente Vázquez yo siempre digo Vázquez es un terrorista de estado por omisión por no cumplir la constitución lo que demanda la constitución este clima de terror que vive el uruguayo imagínense cuál puede ser el estado psicoemocional de la señora que tenía a su familia secuestrada imagínense cuál puede ser el estado de situación de los padres del golfista asesinado del policía asesinado de la cajera asesinada y así no quiero seguir mencionando caso a caso porque sería injusto dejaría por el camino una cantidad de familia lo cierto es que estamos todos unidos en una situación de terror y estos dos desalmados estos dos irresponsables estos dos caraduras como el ministro de defensa y el subsecretario del ministerio del interior nos vienen a hablar de que no vivimos un clima de guerra para no vivir en un clima de guerra a ustedes los veo muy apretados y llenos de guardaespaldas yo podría creer en ustedes que no es un clima de guerra si se animan a andar solos si ustedes salen a andar por los barrios periféricos solos ahí si les creo ahora si brauconean cargados de guardaespaldas y cámaras ahí lo que digo es que son dos desalmados caraduras que quede bien claro se vive un clima de guerra interna si tanto problema tenía el frente amplio si tanto problema tiene Constanza Moreira con las fuerzas armadas ¿por qué no las disuelve? bueno yo propongo disolver las fuerzas armadas vamos a disolver las fuerzas armadas vamos a hacer entonces bien de izquierda nos quedamos sin fuerzas armadas ahora eso sí si nos quedamos sin fuerzas armadas inmediatamente a mí me permiten comprar un fusil automático porque yo a mi familia la voy a cuidar yo a mi familia la voy a cuidar y hoy es lo que está pasando todos sabemos que tenemos un presidente inepto desalmado que no nos da seguridad y por lo tanto todos debemos procurarnos seguridad a como de lugares porque sacaron leyes para desarmar al pueblo ojo estos desalmados sacaron leyes para desarmar al pueblo al tiempo que dan cuenta de que la delincuencia está con armas de última generación superiores al de las fuerzas de seguridad interna entonces todo esto es un proyecto es un proyecto por el cual esta gente nos está entregando de pie y mano yo no me voy a quedar de brazos cruzados a esperar que le pase algo a mi familia como no lo debe hacer usted porque estamos frente a un gobierno de ineptos de perversos desalmados esa es la realidad si no se disuelven las fuerzas armadas si las fuerzas armadas tienen un presupuesto importante si las fuerzas armadas son buenas para cualquier situación de conmoción interna que no sea el problema de la seguridad no veo entonces porque las fuerzas armadas ante una conmoción de esta otra naturaleza no sean también eficientes y útiles es absolutamente mentira el tema de que las fuerzas armadas no estén preparadas para la custodia interna es lo que hacen en las misiones extranjeras pero además amigos basta mirar es lo que se hace en las cárceles es lo que hace en las cárceles basta mirar el personal policial actual inclusive muchos muchachitos jóvenes que recién ingresan a la policía que no tienen ni la mitad del entrenamiento que puede tener un soldado a ver yo quiero clarificar el tema sobre todo para aquellos de la izquierda radical que después salen a criticar la postura nuestra aquí el tema es el siguiente la izquierda se cansó de determinar con toda con todo acierto que las causas de la criminalidad que los factores criminógenos fundamentales es el modelo económico el modelo económico del fraude amplio es el modelo económico de la dictadura militar por lo tanto los primeros responsables de la criminalidad común en nuestro país son el presidente interín nos están matando por lo tanto en el interín tenemos que tomar medidas eficientes el gobierno que tenemos lamentablemente es este lamentablemente es este pero yo quiero que aún teniendo a estos desalmados caraduras que además de terroristas de estado por omisión son corruptos no sigan matando inocentes y para que no sigan matando inocentes tenemos que frenar esta situación de guerra interna si nosotros tenemos una intendenta como es Adriana Peña que dice que en La Valleja se vive una situación de guerra que las fuerzas de Bonomi no pueden controlar estamos hablando de una ciudad de cuántos habitantes tendrá el centro de Minas pero el centro de Minas no pasará de 6, 8, 10 mil habitantes 15 mil cuando mucho y si en una población reducida de 15 mil personas el inepto de Vázquez y el inepto de Bonomi no pueden terminar con un clima de guerra interna que dejan para el país el tema amigos es un barrio poblado de Montevideo si efectivamente efectivamente el problema amigos es que el tema del narcotráfico es un tema estratégico el tema del narcotráfico se debe atacar por arriba y no por abajo y cuando nosotros decimos por arriba estamos diciendo de los banqueros estamos diciendo del sistema financiero y resulta que estos entreguistas que gobiernan para la oligarquía banquera lejos de investigar a los bancos le han dado el monopolio del manejo de nuestro dinero es decir manejan el dinero del narcotráfico y manejan toda la masa del dinero que ganan los uruguayos esa es la perversidad de la ley de bancaria no hay alguno que se sale fuera de ese régimen de monopolio al que tú haces referencia se lo persigue efectivamente para eso sirve el aparato persecuta del estado cuando hay lavado de dinero cuando vienen algunos que tratan de ir por el lado marginal y no participar por lo menos directamente del sistema financiero viene el policía contratado que defiende determinados intereses privados tú estás diciendo entonces que la legislación actual es una legislación perversa que lo que hizo fue eliminar la competencia en el lavado de activos que lo hace ahora exclusivamente el sistema financiero lo hacen los banqueros y eso es así miren yo voy a insistir en un tema porque yo sé que les duele a ellos Vergara presidente del banco central que vos Enrique me decías que entró en la administración pública con gobiernos colorados sí en el último gobierno de Bagesel fue director de una de las de Valle de Valle perdón fue director de una de las unidades reguladoras yo no me acuerdo si la UCEA o la UCEA inmediatamente vino el gobierno fue dos años antes fue designado allí dos años antes que el Frente asumiera su primer periodo en el 2005 es el fenómeno de la reencarnación del partido colorado dentro del Frente Ángel o el fenómeno de los Chapaquince como se le dijo tanto tiempo o el fenómeno de los Tocos que no son pocos ¿sabes cómo se lo dice más elegantemente y en aquel momento yo creo que ya se empezó a hablar de esa misma idea de los puentes como se sabía ya que iba a haber un cambio de gerencia había que construir puentes entre y que determinados sujetos que iban a estar en la administración posterior estuvieran en la anterior para saber cómo moverse el día siguiente de que el nuevo gobierno asumiera hubo varios casos el caso de Sanitestat fue el contador Sanitestat fue otro caso muy claro Toma Toma el propio Perivaldés también o sea gente que uno sabía que no está en administración pero está colaborando gente que uno sabía que iban a ser tan eficientes para un gobierno de supuesta derecha entre comillas como para un gobierno de supuesta izquierda que jugaban con las dos camisetas fácilmente se cambiaban de camiseta como lo jugaban al final de un partido claro esto es la prueba del partido único del nuevo orden mundial ¿verdad? entre otras yo creo que esas situaciones fueron adelantadas en ese sentido de los famosos facilitadores que tienden puentes y que de alguna manera hacen que la masa sea todo uniforme y que uno no pueda distinguir a uno de otro yo el otro día tenía alguna discusión muy alta en alto nivel con la senadora Viaga y yo le decía que la gran dificultad que tenemos los ciudadanos hoy es distinguir porque sobre todo aquellos que nos preocupamos por saber qué es lo que hacen los legisladores en el parlamento qué es lo que ayudan a redactar qué es lo que votan acumulando votos al oficialismo entonces resulta muy difícil distinguir las conductas de los legisladores es más los legisladores que me consta que hay algunos que de repente no están conformes con alguna de las conductas de sus respectivos partidos permanecen en un segundo o tercer plano y no levantan la mano y dicen no yo con esto no estoy de acuerdo yo esto no lo voy a votar pero lo votan pero lo votan pero lo terminan votando y lo peor es y en algún momento en la segunda media hora vamos a afrontar un poquito el tema del nuevo código terminan con su silencio continuando en una continuidad del apañamiento constante de las perversidades del nuevo código entonces uno empieza a sospechar porque cualquier legislador puede promover la derogación del nuevo código del proceso penal y sin embargo uno no ve ninguno hacen bochinche como la diputada Bianchi como incluso el senador Pedro Borraverri que presentó un proyecto que era más un reforzamiento de las arbitrariedades del código que un mejoramiento del mismo y por momentos parecen querer decir que el nuevo código es un desastre que es un desastre pero sin embargo uno no les ve conductas conforme al ejercicio de su función son legisladores y como tales cada uno de ellos puede proponer un proyecto de ley para dejar sin efecto el desastre del nuevo código del proceso penal y no lo hacen entonces uno tiene derecho a sospechar que hay otras motivaciones otras razones por las cuales observamos esta conducta que no es más lo que tú decías el partido único del nuevo orden mundial del nuevo orden mundial señores el tema de la seguridad interna también es un gran negocio si nosotros tuviéramos acceso a información del ministerio del interior de cuántas cosas se han comprado sin licitación pública nacional o internacional cuántas compras directas invocando la necesidad de urgencia si analizamos los números de todo lo que tiene que ver con la privatización de la seguridad interna que es un ataque a un cometido esencial del estado un cometido esencial que vuelvo a repetir el constituyente lo pone en primer nivel en los hechos hemos privatizado hasta el propio poder judicial o la administración de justicia la administración de justicia ha sido privatizada despejar de otros servicios esenciales del estado pero les quiero decir por ejemplo que entre otras cosas que paradójicamente han sido privatizadas y choca cuando uno llega es el servicio de seguridad de la fiscalía general el servicio de seguridad de la fiscalía general está a cargo de guardias privados no está a cargo de la policía entonces cuando uno ve la privatización perversa que ha llevado adelante el fraude amplio y todos estos componentes llega a la conclusión de que estamos ante una actitud claramente deliberada hay intencionalidad de estas caraduras de que el clima de inseguridad que el terror que vive la población se profundice se agudice porque eso le permite mejores negocios control total satisfacer los intereses de la oligarquía internacional y quien paga toda esta situación lamentablemente es el pueblo hay una enorme responsabilidad de la falsa oposición yo le llamo los colaboracionistas en el segundo bloque vamos a hablar precisamente de quienes son los responsables de esta situación y vamos a hablar especialmente de los colaboracionistas bueno continuamos amigos Gustavo yo quería hacer referencia a lo siguiente a partir de una noticia de las tantas que vienen saliendo últimamente en los diarios aquí se habla de pactos con fiscales permiten bajar pena a violadores organizaciones sociales los cuestionan esto sale el 6 de mayo en el observador lo primero va a ser porque la gente tiene graves confusiones y algunas muy comprensibles el otro día quien me decía bueno y estos jueces que se creen estas juezas que se creen porque las penas establecidas en el código penal impiden que los violadores sean tratados tan dócilmente como se los está tratando y yo lo primero que le decía a la persona que me reprochaba la conducta de los jueces mire los jueces no tienen nada que ver las señoras juezas que se mencionaban aquí creo que una de Tacuarembó y otra de Paisandú no tienen ninguna responsabilidad porque justamente lo que se ha buscado a través del nuevo código del proceso penal y de las leyes de la fiscalía es que el poder judicial pase a ser un elemento decorativo que no tenga ninguna trascendencia a la hora de administrar justicia en el Uruguay entonces hay que a mi juicio deslindar las responsabilidades quienes son responsables y yo diría que también un segundo capítulo de que son responsables quienes son responsables quienes son responsables cuando hablamos del nuevo código del proceso penal todo código del proceso penal todo código del procedimiento es una ley y por tanto al ser una ley es un acto emitido por el poder legislativo integrado por los legisladores del oficialismo y de la oposición es allí donde está la primera responsabilidad a marcar obviamente que uno recuerda aquellas tenidas en en este en el edificio de presidencia donde iban integrantes de la oposición ministro de la suprema corte recuerdo doctor Pérez Manrique el fiscal de corte Jorge Díaz e iba toda la oposición incluida la oposición que parecía más reacia a este tema a estos temas como por ejemplo la de la asamblea popular unidad popular se reunían a la hora de canal 12 uno prendía canal 12 inmediatamente salían las caras y parecía parecía no estaba hecho a propósito porque Vázquez quería que el pueblo viera como los cortesanos se reunían a su alrededor y le decían amén a todo lo que planteaba y esto que estamos hablando ya casi dos años de hace atrás era en ocasión de hablar de los temas de inseguridad y en ocasión de decir que el nuevo código del proceso penal más el funcionamiento de la fiscalía iba a ser una suerte de varita mágica que iba a reducir los elementos de inseguridad que ya existían patentes en aquel momento primera responsabilidad a indigar a los señores legisladores en el poder legislativo segunda responsabilidad a indigar al poder ejecutivo mismo porque es quien eleva el proyecto que luego se transforma en ley tercera responsabilidad obviamente de la oposición que colaboró y nosotros lo hemos denunciado más de una vez en la redacción de las leyes de la fiscalía y en la redacción del propio nuevo código del proceso penal creo que hasta con este razonamiento que uno termina de descubrir en la medida que los oficialistas los legisladores oficialistas no tienen los conocimientos para poder hacer un código vamos a darles una manito vamos a ayudarlo a que sea un poquitito más prolija la cosa eso lo dijo más de una vez el senador Pedro Borraberri en ese sentido a ello yo le sumo también la fuerte participación también lo hemos denunciado de los actos de publicidad que hicieron algunos ministros de la corte en nombre de la suprema corte de justicia y el propio fiscal general bueno hace poquito acaba de sacar nuevos afiches llamativamente yo lo he dicho así con todas las palabras parece que la fiscalía general con Jorge Díaz secuestró a la señora justicia aquella que estaba vendada y le hizo bajarse la venda yo creo que eso es muy significativo porque justamente lo que estamos observando es una administración de justicia entre comillas absolutamente parcial absolutamente subjetiva que ya no tiene en cuenta los intereses generales ni los intereses públicos ni mucho menos el código penal sino que se hace a ojo de buen cubero según lo que el otro individuo que esté sentado del otro lado pueda ofrecer o venir a participar en esas indagatorias realizadas exclusivamente vía administrativa sin jueces que aparezcan por eso primera cosa no le echemos la culpa a los jueces que lo único que hacen es decir amén a esos pactos que ahora se denuncian por una serie de organizaciones no gubernamentales que están vinculadas entre otras a los derechos de la mujer a los derechos del niño a los derechos de los homosexuales salen muy alarmadas porque en efecto uno también está alarmado se ven penas ridículas en materia de delitos de violación ahora en primer lugar decíamos ¿quiénes son los responsables? y yo quiero agregar en este sentido ¿de qué son responsables? ¿qué significa el nuevo código del proceso penal y las leyes de fiscalía? para decirlo en grandes palabras en grandes términos pactos más fiscales sometidos a instrucción significa la destrucción del poder legislativo y del poder judicial la desaparición del poder legislativo y del poder judicial como poderes independientes la absorción por parte del poder ejecutivo de esos dos poderes ahora lo más llamativo de todo eso es que en eso ha estado de acuerdo la oposición y entonces pareciera que el poder único del nuevo orden mundial tiene como propósito esencial la desaparición de esos dos poderes o la absorción por parte de ese poder único del poder judicial y del poder legislativo cuando se admite en materia penal la privatización la mercantilización del derecho penal uno de los derechos más públicos después del derecho constitucional mediante la realización de pactos de acuerdos lo que se hace es quemar el código penal hacer desaparecer el derecho penal como un derecho público y hacer valer por encima del código penal e incluso por encima de la constitución un acuerdo un contrato un pacto un pacto privado porque por más que participe la fiscalía general no deja de ser un pacto privado que se va a ejecutar bajo reglas del derecho privado y no del derecho público ¿eso qué significa? que la ley desaparece como valor la ley penal no tiene ya valor alguien me decía en el twitter bueno pero los mínimos y los máximos olvídese de los mínimos y los máximos hoy no hay mínimos y máximos establecidos en el código penal a lo cual todos estamos acostumbrados y alguna vez se nos enseñó en el liceo que los delitos tenían una pena mínima y una pena máxima y que entre esos niveles se movían los jueces no, hoy no hoy no existen esos mínimos y máximos porque se permite por vía de los pactos establecer penas que están por lo general por debajo incluso de los mínimos establecidos y entonces llegamos a que individuos que cometieron violación van a tener penas ridículas muy bajas respecto a la conducta que realmente cometieron el código penal dejó de tener virtualidad el legislador oficialista y de la oposición abdicó del poder legislativo y entregó la función legislativa a un órgano llamado fiscalía general abdicó de la ley hizo desaparecer la fuerza de la ley y entregó esa fuerza de la ley a un organismo de la administración central que encima lo privatiza mediante el establecimiento de pactos anuló la ley anuló el poder legislativo desaparece el poder legislativo o es absorbido ese poder legislativo por el poder ejecutivo al mismo tiempo cuando establece el sistema de instrucciones a los fiscales y cuando establece el monopolio con el nuevo código de que la fiscalía va a decidir qué lleva y qué no lleva al juzgado toma la decisión principal que está establecida en nuestra constitución que es la decisión de la justicia de asumir la investigación de un crimen con eso hace desaparecer el poder judicial porque hoy ya no importa lo que digan los jueces o las juezas como me decía alguien con respecto a esta noticia hoy lo que importa es lo que haga la fiscalía general sometida a instrucción de un solo director que depende directamente del presidente de la república y que pacte con la persona que está siendo sospechada indagada imputada en términos muy variables muy distintos el otro día me encontraba con una abogada que decía algo que tú y yo hemos hablado muchas veces Gustavo que tenía una persona detenida y que en determinado momento por haberse encontrado con un arma se le anunciaba que iba a tener que cumplir incluso tras un pacto una pena de tanto tiempo en los centros de reclusión en nuestro centro de reclusión con las características que tiene nuestro centro de reclusión pero que esa persona le decía pero cómo puede ser si una persona que hurtó que la tengo al lado mío que está en el box y la están interrogando al lado mío hurtó y obtuvo una libertad obtuvo un pacto pidió perdón y no fue ni un día presa y yo que tenía un arma en la guantera de mi vehículo para defenderme voy a ir preso destrucción de la legalidad pero también destrucción del principio de igualdad porque justamente si hay algo que vincula a los derechos a la libertad y al derecho a la igualdad es el principio de legalidad es tener establecida en una ley entre otras cosas la descripción del hecho criminal y sobre todo también las penas mínimas y máximas que va a recibir una persona ahora si al que comete un delito más grave lo dejamos en libertad por X razón en ese pacto y al otro que comete el delito menos grave lo mandamos guardado obviamente que la igualdad ante la ley desapareció y es que ya no existe más es según la cara del comprador es según la cara del feriante del individuo que le va a cobrar el feriante el precio que le va a dar por esa situación claro estamos hablando de la libertad de las personas y voy a leer esta noticia en un pasaje en un par de pasajes que me resultan muy interesantes ¿no? ¿cuál es el título? el título de la noticia es pactos con fiscales permiten bajar pena a violadores organizaciones sociales los cuestionan se hace referencia a dos o tres casos que han estado en conocimiento público y en determinado momento la asesora legal de ANONG que es la asociación de ONG del Uruguay la abogada Alicia Deus dijo al observador que el objetivo actual es discutir el problema en el consejo honorario de instrucciones generales que las organizaciones sociales se integran junto a la fiscalía general de la nación y representantes del poder ejecutivo la asociación de fiscales y la facultad de derecho de la universidad de la república en ese ámbito se debate y elaboran las instrucciones que guían la actuación de los fiscales frente a determinados delitos para uniformizar criterios es decir como existen los pactos ahora tenemos que regular los pactos los pactos son no poder legislativo la regulación de los pactos son no poder legislativo porque observen ustedes lo que yo les mencioné consejo honorario de instrucciones generales fiscalía integrado por la fiscalía general por el doctor toma el nombre del poder ejecutivo por la asociación de fiscales hasta hace poco estaba el doctor Subía acá no sé quién está ahora pero el doctor Subía participaba de estas instrucciones generales que él dice que nunca estuvo de acuerdo pero bien que participó y bastante de las mismas la facultad de derecho los profesorones como decís tú y el poder legislativo no el legislador fue sustituido por estas suertes de coordinaciones de actuaciones corporativas al viejo estilo de las corporaciones fascistas porque no se pueden definir de otra manera alguno dirá bueno la orga funcionaba parecido a esto eran células que se iban conectando una con otra posiblemente en esos documentos en las instrucciones sigue diciendo la noticia se determinan qué delitos deben priorizarse cuando se aplica el principio de oportunidad ante aquellos casos que los fiscales en razón de su imposibilidad de atender todos los crímenes e infracciones que ingresan a la fiscalía concentran los recursos en las persecuciones penales de los ilícitos de mayor relevancia discrecionalidad absoluta a la fiscalía general destrucción del código penal desaparición de la ley penal el legislador pasa a ser igual que el juez un elemento decorativo quien manda Tabaré Vázquez golpe de estado técnico golpe de estado técnico exactamente más adelante a ver si encuentro un pasaje dice simplemente para ahondar en esto actualmente señaló Deus que es la doctora la abogada de las organizaciones no gubernamentales organizaciones no gubernamentales determinando qué pena se le aplican a las personas efectivamente qué casos se priorizan y qué casos se priorizan y qué no y orientando el principio de igualdad por supuesto y obviamente pasándole por los costados por todos los costados a la legalidad de los delitos y las penas efectivamente actualmente señaló Deus y confirmaron fuentes de la Fiscalía está en proceso la elaboración de una instrucción que apuntará a unificar y profundizar los métodos y estrategias de investigación de este tipo de delitos así como la unificación de los tratamientos de las víctimas para evitar su revictimización por ejemplo definir qué se considera por consentimiento porque muchas veces se alude al consentimiento en casos en que este no es libre y por tanto no debería ser válido pero por favor se estableció el sistema de pactos se dijo que la víctima iba a participar del proceso aunque escasas veces participan de los pactos no participan de los pactos pero caramba pero de qué consentimiento me están hablando primero que el consentimiento en materia penal siempre tuvo un valor sumamente relativo porque estamos hablando de bienes públicos de la protección de determinados bienes que no pueden ser justamente transados o negociados y que normalmente son de la sociedad y no del individuo el bien jurídico tutelado es un bien jurídico tutelado exacto bueno eso me hace acordar al tema de la apropiación indebida donde el doctor Pacheco entendió que en una apropiación indebida no se puede perseguir hay que esperar la denuncia de parte apropiación indebida que se hace en una empresa donde el 51% de las acciones en teoría son bienes pertenecen al Estado pero bueno a esto nos ha llevado este régimen de acuerdos y este régimen de instrucciones al mismo tiempo engarzadas pareciera que la existencia de los pactos la destrucción del poder legislativo fundamenta o pretende fundamentar la existencia de instrucciones es decir la destrucción del poder judicial un elemento y otro justifican que tanto el poder legislativo y el poder judicial pasen a ser elementos decorativos ahora y voy a llegar a los legisladores y a los señores jueces cuando los legisladores y los señores jueces consienten esto y no son capaces de los legisladores promover siquiera me refiero a los legisladores de la oposición promover siquiera un proyecto para dejar sin efecto esta barbaridad jurídica que hace desaparecer la separación de poderes que hace desaparecer la república no lo hacen abdiscar de su poder cuando no pueden abdiscar de su poder porque es el poder que le hemos dado a nosotros el pueblo cuando los jueces bien que por el bolsillo propio planteaban 500 jueces la inconstitucionalidad de leyes que hacían a temas presupuestales hoy se quedan callados y ninguno de ellos plantea pudiéndolo hacer teniendo el deber de hacerlo la inconstitucionalidad que supone el nuevo código del proceso penal también abdican de lo que no pueden abdicar también renuncian de lo que no pueden renunciar que es el poder judicial que se ha colocado en la cabeza de ellos como cualquier juez en el país de la república perdón y cuando el doctor Viana y el doctor Salle le dan la posibilidad a la suprema corte de justicia de declarar inconstitucional esta privatización del derecho penal esta eliminación de la función legislativa esta eliminación de la función jurisdiccional muy probablemente muy probablemente se emita la sentencia diciendo que no tenemos razón y que todo este sistema que es bochornosamente inconstitucional sea declarado constitucional por una corte que Gustavo lo sabemos bien que no nos ha pasado a nosotros porque con nosotros parece que no se animan pero sabemos de otros abogados que han planteado inconstitucionalidades en términos similares y que han sido prácticamente destratados como una especie de sediciosos del sistema de socavadores del sistema incluso con amenazas de que a partir de que plantean inconstitucionalidad van a tener un trato mucho más riguroso y despectivo por parte de los agentes del sistema judicial admitime que cuente la anécdota no voy a dar ni nombres ni departamento porque tengo que proteger la fuente pero en determinado departamento del interior una colega interpuso inconstitucionalidad del código del proceso penal en función de una solicitud absolutamente desmedida de privación de libertad como medida cautelar reacciona ante esa situación utiliza instrumentaliza sin lugar a duda el tema de la inconstitucionalidad de la ley ejerciendo el derecho a la defensa cuestionando la dosificación del castigo y efectivamente interpone la acción de inconstitucionalidad aunque a ustedes les parezca mentira lo que voy a decir no puedo volver a repetir dar los nombres para que ustedes lo puedan corroborar y tienen que creer en mi en mi testificación fueron llamados por una fiscal y fueron llamados por una jueza recriminándole la actitud y en el caso de la fiscal lisa y llanamente le dijo de aquí en más conmigo olvídate de pactar es decir una actitud vindicativa y yo quiero explicar lo siguiente porque esto es muy importante eso es muy importante la inconstitucionalidad de la ley es una defensa es una garantía individual del individuo cuando a ti te dice un fiscal olvídate de pactar conmigo te está persiguiendo limitando por el ejercicio de tu defensa en un acto de venganza en un acto de venganza y en un acto de presión porque eso trasciende el fiscal ese sabe que trasciende y le está mandando un mensaje al resto de los defensores vengan a pactar es decir no utilicen la inconstitucionalidad claro no utilicen la inconstitucionalidad borren todas las defensas todos los mecanismos de defensa posibles eliminen el debido proceso eliminen las garantías eliminen los derechos humanos porque acá se arregla como en un pasar con el individuo privado de libertad yo creo que es la máxima expresión esto que acabo de contar es la máxima expresión del potencial extorsivo que tiene actualmente la fiscalía general y los fiscales en particular siguiendo obviamente las directivas siguiendo las directivas de Díaz a mi no me llama la atención que esto fuera exactamente una directiva de Díaz bueno todo aquel que interponga inconstitucionalidad y aquí en más díganle que se olviden de pactar yo les quiero también aclarar lo siguiente la interposición o no de la inconstitucionalidad como bien lo decía Enrique es una herramienta de defensa y el abogado defensor lo que hace es precisamente eso defender a su cliente y en la defensa de su cliente tiene que estar a lo que su cliente en buena medida le pida el trabajo más efectivo vale decir que cuando el abogado interpone una inconstitucionalidad no lo hace por razones de principio en lo que respecta al derecho penal o a la defensa en el derecho penal lo está haciendo como una herramienta de defensa y si el cliente no quiere la interposición de la inconstitucionalidad evidentemente no puede el abogado transitar por ese mecanismo y si el defendido le pide el pacto y si el pacto es conveniente en la medida que estamos ejerciendo en un sistema y más allá de que por razones de principio lo critiquemos obviamente tenemos que pactar eso no nos inhibe ni nos convierte en incongruentes o incoherentes nosotros estamos diciendo desde el punto de vista teórico desde el punto de vista de los principios desde el punto de vista de la más depurada técnica constitucional esto es una aberración esta es la privatización la criminalización y la inmoralidad del derecho procesal penal bien en el ejercicio de la profesión tendremos situaciones en que nuestro cliente nos pida el pacto y hasta le convenga el pacto Gustavo que la ley sea perversa que la ley sea perversa no la quita que sea perversa el hecho de que muchas veces el individuo tiene que someterse a la ley perversa efectivamente y ahí está la tragedia la tragedia que nosotros estamos combatiendo desde antes que esto se volviera se plasmara como está plasmado hoy es justamente eso es evitar la perversión de la ley cuando uno plantea la inconstitucionalidad del nuevo código está denunciando todas estas cosas todas estas abarraciones todas estas inmoralidades y entonces si el individuo no tiene más remedio que someterse se va a someter se va a someter pero la fuerza en el caso que referíamos recién es tan grande la presión la extorsión es tan grande que el individuo muchas veces tiene que hacerlo y muchas veces va a pasar lo que vinimos diciendo hace mucho muchos individuos inocentes se van a tener que declarar culpables permíteme que cuente también una anécdota cuando tú hablas de extorsión o intimidación en la visita de cárceles de las rosas que estuve desde las 2 de la tarde a las 7 es decir estuve en toda la visita de cárceles en más de una oportunidad el ministro Chediac ¿verdad? el ministro Uni no abrió la boca en voz alta pero el ministro Chediac a unos muchachos jóvenes antes de otorgarles la libertad le preguntaba ¿cómo es esto aquí adentro? se refería al estado de situación de las rosas obviamente pensaban que las rosas es un verdadero campo de concentración insoportable sobrevivir en las rosas ¿verdad? los muchachos ¿qué contestaban? es un espanto es un horror no quiero saber más nada entonces antes de darle la libertad le decía bueno no los quiero ver nunca más por acá ahora analicemos ese comportamiento del ministro de la Suprema Corte de Justicia el ministro de la Suprema Corte de Justicia instrumentaliza utiliza la violación de los derechos humanos que da por descontada y además se lo corrobora quien la sufre para que el individuo no vuelva a delinquir señores eso es una violación total y absoluta del estado de derecho los ministros que fueron a las rosas no ingresaron a los pabellones a constatar cuál era la situación de vida la situación existencial es decir tenemos una Suprema Corte de Justicia que llevando a la eliminación total del estado de derecho instrumentaliza la violación de los derechos humanos en los campos de concentración de Vázquez y Bonomi para decirle al individuo bueno no vuelva a cometer delito porque si no devuelta la tortura eso es lo que está viviendo el Uruguay es esa misma Suprema Corte de Justicia que dijo que era constitucional la esclavitud banquera y que los bancos privados empresas capitalistas que se caracterizan por el fin de lucro tienen a su cargo y es constitucional según esta corte que controlen al resto del pueblo que esta corte considera que es por definición evasor entonces una empresa capitalista con intereses privados individuales egoístas netamente de rentabilidad se le asigna una función pública de contralor invocando el interés general cuando llegamos a estas perversidades conceptuales amigos no debe de extrañar lo que vive el Uruguay no debe de extrañar que estemos en una situación de guerra interna y cuando se pierden todos estos parámetros desde el Estado y cuando el Estado se vuelve criminal los criminales comienzan a utilizar el sicariato contra esos funcionarios públicos que perdieron legitimidad que son vistos por los delincuentes como delincuentes es decir que hay una percepción de pares y eso está pasando en el Uruguay percepción de pares y eso va a llevar que los funcionarios públicos de todos los sistemas estén expuestos al sicariato porque esta es la perversidad que ha instalado el fraude amplio con la complicidad de los partidos de la falsa oposición y de instituciones que lejos de preservar el Estado de Derecho utilizan instrumentalizan la violación de los derechos humanos como elemento intimidatorio para no delinquir verdaderamente amigos el panorama es bochornoso impresentable eso además agrava el Estado de guerra interna agrava el Estado de guerra interna porque la pérdida de institucionalidad la pérdida del principio de legalidad la pérdida del principio de igualdad ante la ley hace creer al criminal y hasta en cierto punto con razón mire yo voy a cometer los mismos delitos que usted comete en función de los delitos que usted cometió en el pasado usted llegó a ser gobierno quien dice que yo dentro de 20 años no voy a ser presidente de la república narcotraficante del barrio de Cuarta del Barrio efectivamente bueno amigos les cuento que los próximos dos lunes que vienen va a estar a cargo el doctor Enrique Viana en forma exclusiva nosotros nos vamos de viaje no voy a Finlandia en esta oportunidad iré en otra oportunidad no se olviden que archivaron la denuncia de UPM la sacamos del archivo estamos tratando de que se investigue ese negocio con apariencia delictiva pero obviamente ustedes ya saben cuál es el temperamento del doctor Pacheco en lo que tiene que ver con las investigaciones referidas al poder será entonces hasta un próximo lunes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!